Bueno, aquí está mi comida. No había servido la mía porque estaba grabando a la famosa Lupe. En unos tiempos, diga usted. ¿Verdad? No, en verdad. A ver, algunos buscriptores, excepciones, ustedes me veían a mí y me van a ver de vuelta. ¿Verdad? Yo antes grababa con los chapulines. Con los chapulines. Se llamaba el canal. Con chapulines. Algunos buscriptores tienen que ver, ahí me van a ver. Ahí lo van a ver. ¿Verdad que el nanny ya salió? Se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. ¿El nanny vení? ¿El nanny vení? ¿El nanny? Ve a ver. El nanny está bien. ¿Está vivo todavía? Sí. El nanny está en su casa. No había comido desayuno. No había comido desayuno. ¿Verdad? ¿Verdad? y continuamos más después porque ahorita vamos a comer y no se vayan a perder este vídeo porque vamos a estar bueno